¿Cuánto tiempo duró esta relación? Desde el 20 de febrero. ¿Cuál fue el motivo clave para que esta relación no continúe? Como que ella quería dominarme, mandarme a hacer que haga todo lo que ella me decía. ¿Qué está pasando? Perdón, pero Nisa se acaba de salir del estudio. Al parecer está muy afectada. ¿Por qué si ella también? Ya le ha dicho que no deben continuar. ¿Por qué usted insiste? Yo ya no insistí. Todos piensan que yo soy la mala, cuando no es así. Se me hace un nudo en la garganta y... La verdad es que sí tengo muchas cosas que decir. ¿Por qué? La verdad es que sí tengo que tener lugar con estos dos nos quieren voler. ¿Por qué? No dijiste, debiste haber dicho las cosas que ya habían hablado antes, porque yo vi que ahí él cambió su versión de todas las cosas que vos dijiste que ya habían aclarado antes. Quiero aclarar una cosa, que cuando yo terminé con él, muchas veces volví con él solo por miedo, porque él decía que si yo lo dejaba, que hasta iba a renunciar. Me sentía culpable, pensaba que todo era mi culpa y era por eso que yo regresaba con él. Me daba miedo, la verdad me preocupaba a él y por eso volvía. O haga algo que no le va a servir en su futuro, regresaba con él. Sabes que nunca yo tampoco te traté de hacer daño, vos sabes, sos testigo o no. Pero vos te querías hacer daño por algo tan tonto. Me hacía sentir culpable de eso, porque yo ya no quería estar con vos. Bueno, dame un abrazo, solamente un abrazo. Listo, tiza, tiza. Listo, tiza. Listo, vení, vamos a tomar. Lo único... Vamos a tomar los guapenitos. ¿Te puedes aclarar? Vamos a tomar los guapenitos. Si estás mal así, si estás nervioso... Muchos deben pensar que yo estoy inventando todo esto, pero tengo los mensajes que él me mandaba cosas. Me cansé de quedar mal. Y no lo hago para que él quede mal, sino para que también la gente entienda mi posición. No me obligaste a estar con vos. No me obligaste a que vuelva con vos. Pero yo volví con vos. ¿Por qué? Porque yo sabía que eras capaz de hacer cualquier cosa. Es increíble lo víctima que querías hacerte quedar. Pero te estoy diciendo, pero te estoy diciendo. ¿Por qué mentí y no admitís las cosas? Sé, hombre, y admitilo. Basta ya. ¿La víctima? ¿Quiere que...? ¿Por qué eso es tan que da bien? Sí, en serio. Eso es tan que da bien, Starling. Ya, ya, ya tú se sientes, ¿no? Todo te ve como el pobrecito ya, ¿pa' qué?